Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a dedicar este video, este video es un poco teórico con la intención de conocer algo más de las propiedades de las bases de datos Vamos a clic botón derecho acá en prueba, propiedades Ya sabemos que cuando creamos una base de datos, algunas de estas propiedades que vemos acá son pocas en realidad las propiedades que tenemos aquí Cuando la base de datos ya está creada, entonces vemos todas estas características Ya pasamos por general en el video pasado Estuvimos trabajando con archivos Vimos que aquí creamos un archivo dentro de B de prueba que se llama otro Ve, ve que aquí no sale como una base de datos, sino esto está dentro de B de prueba Con un tamaño de 4 megas para ver el informe Ok E incluso pudiéramos haberlo colocado en otro grupo de archivos distinto Te recordarás que te dije que el grupo de archivos se utilizaba más que todo Para almacenar la información histórica Por lo menos así lo he hecho yo en mis trabajos particulares ¿Verdad? Bien, entonces Vamos a ver acá otra de las características que son las opciones Ok, aquí en opciones Aquí vemos que está lo que se llama la intercalación Ok La intercalación La intercalación No es otra cosa que el collation Lo que llamamos collation en inglés Ok, la palabra collation en inglés Es la forma en cómo se va a mostrar Ok El código de página Los datos que se van a almacenar Aquí podemos ver que el tipo que hemos seleccionado es español moderno Y acá estas siglas AS ¿Verdad? AS significan que es acent sensitive Que es sensible a los acentos ¿Ok? Entonces Esta es una de las propiedades importantes Al colocar Crear la base de datos Lógicamente tú puedes ubicar Más información acerca de la intercalación y las demás opciones En tu asesoramiento teórico personal Acabamos de hacer un alto Nuestros cursos son prácticos Pero tenemos que explicar esta parte acá teórica Por lo menos resumida ¿Verdad? Te encargarás Quedará de parte tuya Investigar un poco más acerca de esto en profundidad Vamos al modelo de recuperación El modelo de recuperación existe Simple, registro masivo y completa En el modo de recuperación simple Quise decir Es lo que se llama en la versión en inglés el recovery mode Se escoge por lo general Para bases de datos Con poco mantenimiento O bases de datos Para tests O para pruebas Estas tres opciones De modelo de recuperación Van a Afectar Al registro Al archivo Log de SQL Server Y colocándola de modo simple Se va a realizar un registro mínimo En el log de SQL Server Minimizando las escrituras Y maximizando el rendimiento Del mismo servidor De base de datos Vamos al modo Registro masivo Que es el modo de recuperación En inglés Bulk Log Es una opción De configuración De base de datos Que nos indica Como se va a gestionar El log de transacciones Para una base de datos Específicas Ya sabemos Que este tipo De modelo de recuperación Es una estrategia De backup Y restauración Para mejorar El rendimiento Y reducir Las escrituras En el log de SQL Server Minimizando el tamaño De este En cuanto a lo que Tiene que ver Con el Modelo de recuperación Registro masivo Se utiliza Más que todo Cuando Se Están importando Datos En masa Por ejemplo Estamos importando Datos En masa SQL Server De un archivo Access O un archivo TXT Entonces Debe ser Utilizado De forma Intermitente O eventual Para mejorar El rendimiento De la base De datos De ello Se encarga El DBA O el administrador De base De datos O el programador Cuando no existe Un administrador De base De datos En la empresa En donde Está instalado Del sistema Luego Tenemos El modelo De recuperación Completa Que Es el modelo Por defecto El modelo En ingles Sale Full Este modelo De recuperación Completa En ingles Se denomina Full Y bueno Va a realizar Siempre Un registro Completo De todas Las transacciones En el log De SQL Server Te recomiendo Que ubiques En internet Información Acerca De lo que Es el concepto De registro Minimo Ok Allí vas a Ver un poco Más Que es esto Del modelo De recuperación Completa Full Full Y simple Ok Bien Te preguntarás Entonces ¿Cuál es la estrategia Más Óptima A seguir? Bueno He visto que Como estrategia De configuración De base De datos En SQL Server Los administradores Recuerda Que soy Programador Es mantener El modo De recuperación Completa El modo De recuperación Full Durante Toda la jornada De trabajo Y en periodos De carga Masiva O de operaciones De mantenimiento Van Y cambian A utilizar El modo De recuperación De registro Masivo O el Bulk Logged La utilización De esta Estrategia Que se puede llamar Estrategia Mixta Va a requerir Un plan De contingencias O Políticas De recuperación De datos O backups Y restores Dentro de SQL Server Como te dije Queda responsabilidad Del administrador De base De datos De la empresa O del programador En caso De que seamos Nosotros Quienes Tengamos Acceso Al servidor De base De datos Bien Seguimos Analizando Aquí El nivel De compatibilidad Ve que te pone Acá Las tres Las tres Versiones Previas O las dos Versiones Previas De SQL Server Mas la Actual Que es nombrada La SQL Server 7.0 Es la 70 Que vemos Aquí La SQL Server 2000 Que es la 80 Y la SQL Server Server 2005 Que es la 90 O la 9.0 O la 8.0 En el caso De SQL Server 2000 Lógicamente Si una Uta Debes inferir Que si yo Marco SQL Server Nivel de Compatibilidad 7.0 Verán Las funciones Del 2005 No me Van Funcionar Al Igual Que si Coloco La Del 2000 Me Van Funcionar La Del 2000 Y La De La Versión 7 Pero Colocando SQL Server 2005 Me Van A Funcionar Las Del 2005 Y Las Anteriores Ok Entonces Por eso Es que Por Defecto Por Defecto El Coloca Estas Tres Actualizaciones Intercalación La Deja Modern Spanish CI Guión Bajo SAS Modelo De Recuperación Completa Y Nivel De Compatibilidad SQL Server 2005 Bien Vamos A Pasar Por Acá Por Las Propiedades Otras Opciones Que Tenemos Acá Y Vamos A Ver Acá Algunas De Ellas Algunas Están En False Están Están En True Lo Más Aconsejable Es Que Te Documenten Un Poco Acerca De Esto La Tarea Del Administrador De Base De Datos Para Saber Cómo Utilizar Cada Una De Ellas Por Lo Menos Aquí En Actualizar Estadísticas Automáticas Y Asincrónicamente Está Colocada En False Luego Dice Actualizar Estadísticas Automáticamente En True Ok Cerrar Automáticamente ¿Verdad? O Como En Otras Partes Sale Auto Close Esto Se Utiliza Más Que Todos Cuando Se Salen Todos Cierran Todos Salen Todos De Utilizar La Base De Datos Todos Están Conectados Él Automáticamente Cierra Las Páginas De Memoria Para Economizar Recursos Acá Por Defecto Él Coloca False Crear Estadísticas Automáticamente True Esto Tiene Que Ver Con La De Actualizar Estadísticas Reducir Automáticamente False En Cuanto A Lo Que Tiene Que Ver Con El Cursor Verdad Cierre Del Cursor Al Confirmar Habilitado False Esto Es El Confirmar Habilitado Es El Commit Ok Entonces Se Le Coloca En False Para Que No Cierre El Cursor En El Momento Del Commit Y Acá En Cursor Predeterminado El Coloca Global Verdad Pero También Tiene Local Por Lo General Se Deja Global Base De Datos De So Lectura Aquí En La Parte Que Tiene Que Ver Con Estado Se Coloca En False Porque La Base De Datos Se Puede Escribir Ok Se Puede Escribir Y Leer De Ella Si Fuera De So Lectura Solamente Pudiéramos Sacar Instrucciones Select Y No Pudiéramos Hacer Operaciones De Escritura Como Delete Y El Update Restringir Acceso Y Aquí Me Dice Multi User Pero De Igual Manera Tengo Otras Opciones Que Es Usuario Sencillo Multi Usuario Sencillo Y Usuario Restringido Por Lo General Se Dejan Las Opciones Por De 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 Es Multi User Acá En Recuperación Verificación De Pitch Detection Y Known Ok Esta Información De Recuperación La Ubicas Por Internet De Verdad Siempre La He Dejado Así En Checksum Y No He Tenido Ningún Inconveniente Acá En La Parte Que Tiene Que Ver Con Varios Advertencias ANSI Habilitadas En False Anulación Aritmética Habilitada Anulación Exacta Numérica Concatenar Valores Null Produce Null Ok Tiene Que Ver Con Los Datos De Los Datos Que Son Nulos No Tipo Null Desencadenadores Recursivos Habilitados Tiene Que Ver Con Los Triggers Ok Acá En La Parte Que Ves En Gris De Confianza Y Encadenamiento De Propiedad Entre Base De Datos Verdad Son Opciones Que Vienen Así Por Defecto Y Se Cambian A Nivel De Base De Datos Formato De Almacenamiento Bar Decimal Habilitado Identificadores Entre Comillas Habilitados Ok Que Ver Con Las Comillas Simples Null ANSI Predeterminado Optimización Todos Están En False Ok Optimización De Correlación De Fechas Habilitadas Relleno ANSI Habilitado Valores Null ANSI Habilitado Parametrización Simple Esto es importante Simple Dejarla aquí En Simple Cuando Estamos Utilizando Los Procedimientos Almacenados Forzada Tienes opción Forzada Opción Simple Yo la Dejo En Simple Como La Trae Por Defecto Bien A Recuperar De Este Video Que Las Tres Operaciones Más Importantes Además De Dejar Estas Opciones Por Lo General En Sus Valores Por Defecto Que Las Tres Informaciones Más Importantes En Cuanto Las Opciones Que Hemos Estudiado Acá Son La Intercalación El Modelo De Recuperación Y El Nivel De Compatibilidad Por Lo General Siempre El Modelo De Recuperación Está Incompleto Pero Queda De Parte Del Administrador Utilizar Registro Masivo Y Registro Simple Recuerda Que Este Modelo De Recuperación Tiene Que Ok Entonces Pasaremos A El Próximo Video Donde Seguiremos Con Nuestro Curso De Administración De Base De Datos SQL Server Y Transact SQL Seré Entonces Hasta El Próximo Video